¡Ay! ¡Viva! ¡Que mueva la golita! ¡Que mueva la golita! ¡Eso! Dicen que yo quiso amarte y que la adoré Y le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le causó ya la memoria al corazón? DJ DJ Adrián Porronza ¡Ay! ¡Viva! ¡Que mueva la golita! ¡Que mueva la golita! ¡Eso! Dicen que yo quiso amarte y que la adoré Me le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le causuró ya la memoria al corazón? DJ DJ Adrián Polonza